Fueron vinculados a proceso los dos hombres detenidos con tres millones de pesos en efectivo acusados de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de transporte. Son Reinaldo y Alberto. Ellos fueron detenidos, aquí se lo conté, el 12 de mayo en las inmediaciones del arco de seguridad allá mismo en Palmar de Bravo. Ambos permanecerán en prisión preventiva justificada como medida cautelar.